Inspirados por Marginal Media y aceptando su reto de atreverse a verlo al revés, miles de hombres se pierden por los rincones más hermosos del planeta para capturar la belleza de estos lugares y compartirla con otros, de una manera que muestre lo más íntimo de ellos mismos. Es una nueva manera marginal de expresar el arte, un nuevo enfoque literal de capturar la realidad, una original expresión de creatividad que está revolucionando el mundo de la fotografía y el de las redes sociales. Es una actividad abierta a todos, que no a todas, porque para llevarla a cabo se necesita algo más que valor. Se necesita tener, y vamos a decirlo sin tapujos, por su nombre, un par de cojones. Aparte de eso, sólo se necesita cualquier aparato capaz de sacar una foto. Si quieres ser parte de la moda del momento, estas son las sencillas instrucciones paso a paso para practicar el fino arte del Nutscape y capturar tu visión única e irrepetible del mundo en una imagen personalísima que pueda servir de inspiración a futuras generaciones. Coge tu cámara, sal al campo, asea tus pelotillas y lánzate a participar en la revolución audiovisual del momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!